El último viernes hemos visto el regreso de Karrion Kross a WWE. Muchos rumores han sido mencionados durante estas últimas horas del por qué Karrion Kross está de vuelta a WWE. Sorprendentemente, después de unos meses de haber sido despedido por la empresa, Kross está de vuelta después de atacar a Drew McIntyre y encarar a Roman Reigns, mostrando su objetivo, conseguir el campeonato indiscutible universal de la WWE. Hay que darnos cuenta de que la sorpresa de Karrion Kross de regreso fue sacada por Fightful, que unas horas antes mencionando que WWE estaba en conversaciones con Karrion Kross para que vuelva a la empresa. Muchos pensaron de que esta noticia no era tan importante porque a veces las conversaciones llegan a caer. Pero sorprendentemente, Karrion Kross volvió a WWE, atacó a Drew y encaró a Roman Reigns. Después de este final en SmackDown, Fightful reportó que USA Network, el canal en el cual transmite Monday Night Raw, están enojados con WWE porque el campeonato mundial no está siendo defendido dentro de su marca y claramente este objetivo baja a los patrocinadores dentro de la empresa. Y conllevando todo esto es que los luchadores no tienen tanta importancia e incluso pueden llegar que los fanáticos ya no vean el programa por falta de un campeón mundial. Y todo se deduza a esto porque se menciona también de que Karrion Kross estaría dentro de los objetivos de enfrentarse contra Roman Reigns por uno de los campeonatos, conllevando así oficialmente hasta el momento de que va a haber otro campeonato mundial o que tal vez van a separar los dos campeonatos. Esto podría abrir una probabilidad de que Roman Reigns pierda un campeonato mundial, ya sea el campeonato universal o el campeonato de la WWE. Englobando todo respecto a esto, podría ser la situación exacta a que Karrion Kross pueda enfrentarse contra Roman Reigns por un campeonato mundial e incluso Drew McIntyre. En el caso de Karrion Kross es algo imposible de que pueda ganar un campeonato mundial. Enfrentarse contra Roman podría ser probable, pero ganarlo es algo imposible. Karrion Kross ha vuelto recién a WWE. Está volviendo todavía a formarse con el personaje que alguna vez había tenido credibilidad en NXT. Lo perdió cuando pisó el rostre principal por primera vez a mano de Vince McMahon. Y Karrion Kross ahora tiene que volver a ese mismo estatus. El público tiene que engancharse con él nuevamente. Y en el caso de Drew McIntyre, el tipo ya está decidido en conseguir un campeonato mundial. Y sin duda podría ser el candidato creíble de derrotar a Roman Reigns. Y entonces, conllevando la noticia de Fightful de que uno de los campeonatos debe caer, claramente podría llevarse a cabo en la batalla del castillo a que Drew McIntyre se enfrente contra Roman Reigns por el campeonato de la WWE. Y por otra parte, Karrion Kross pueda mantenerse por el campeonato universal contra Roman Reigns. Y así podríamos deducir a dos luchas por el campeonato. Esto podríamos conllevar a que pueda suceder algo extraordinario. Que Karrion Kross pierda contra Roman Reigns. Y de que Drew McIntyre derrote a Roman Reigns por el campeonato de la WWE. Esto llevaría a que Theory, el Mr. Money the Bank, pueda canjear el maletín contra Drew McIntyre en la batalla del castillo. Y así Drew y Theory vayan a Monday Night Raw con su rivalidad. Mientras tanto Karrion Kross y Roman Reigns seguirían en su rivalidad en SmackDown. Podría ser un punto. Otro punto podría ser de que Drew McIntyre y Roman Reigns puedan enfrentarse mano a mano en la batalla del castillo. Y Karrion Kross se aguante por un tiempo, pero siga confrontando a Roman Reigns y así enfrentarlo por el campeonato universal en algún momento. Esto conllevaría a la misma función. De que Drew le quita el título a Roman Reigns, Theory canje en Gales. Y así pueda ser el más odiado dentro del estadio. Podría ser una de las alternativas perfectas. La inclusión de Karrion Kross es para llamar la atención bastante bien a la empresa. Sobre todo al show de la marca azul. Y lo hicieron. Ahora Karrion Kross será una de las prioridades dentro del rostre principal en WWE. Y bueno amigos, díganme aquí en los comentarios qué opinan acerca de todo esto. ¿Ustedes creen de que la inclusión de Karrion Kross ha sido efectiva dentro de SmackDown? Coméntemelo aquí abajo en los comentarios. Conmigo será hasta el próximo video.